Querido alcalde, querida delegada del Gobierno, presidente de la Diputación, amigo César, delegado territorial, muy especialmente a los dos alcaldes de la ciudad de Burgos, porque este es un acto de ciudad, por supuesto al resto de las autoridades militares, también muy especialmente al portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, en las Cortes de Castilla y León, pero sobre todo a todos ustedes, burgalesas y burgaleses. Me corresponde a que ha quedado dicho por el alcalde, bueno, pues suplir la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, al cual le gustaría estar aquí, pero por motivos de agenda, como ha quedado reflejado, pues no puede acompañarles. Pero sí que quiero dejar en mis primeras palabras el total respaldo, tanto del presidente Alfonso Fernández de Mañuco, como de la Junta de Castilla y León, a este nuevo proyecto, a esta Capitalidad Europea de la Cultura Burgos 2031. Sin lugar a dudas, un proyecto que ancla en anteriores legislaturas el arranque y que, sin lugar a dudas, tiene que avanzar hasta el 2025 como hito esencial, como hito fundamental, y a partir de ahí enfilar lo que debe ser la recta final para conseguir esa candidatura cultural en el año 2031. Claro, Burgos es cultura y esto que parece algo obvio no podemos dejar de olvidarlo, dejar de tenerlo en cuenta muy presente. Hay tres hechos fundamentales, podríamos hablar de algunos más, pero que yo quiero de alguna manera aquí poner en valor. Tres hechos que conducen a tres realidades como patrimonio de la humanidad. Atapuerca, a escasos kilómetros de aquí, por supuesto, la Catedral de Burgos y el Camino de Santiago. Y estos tres hechos nos hablan de pasado, de presente y de futuro. El pasado pasado que es Atapuerca, pero que es tan relevante que si no fuera por ese pasado, este edificio no podría acoger este acto. Esto seguiría siendo o el Regimiento España o el Convento de San Pablo, como me decía hace un momento Juan Carlos Aparicio. El pasado pasado, el presente que lo representa perfectamente la Catedral de Burgos. Tan presente como que acaba de cumplir el octavo centenario y lo ha hecho con toda la jovialidad, con toda la capacidad de seguir impresionando a todos y cada uno de nosotros. Y el futuro, que es el Camino de Santiago. Porque el poeta, cuando dice que el camino se hace al andar, está refiriéndose precisamente a esa idea dinámica de futuro, de querer atrapar lo que está por venir, como aquí quedaba reflejado al principio de este acto. Y ese Camino de Santiago es un camino de confluencia que entra precisamente en Castilla y León a través de la provincia de Burgos y que tiene como una de las paradas más significativas precisamente esta ciudad y su catedral. Bueno, pues ese pasado, ese presente y ese futuro, que es cultura, que es como muy obvio, necesita para que acabe convirtiéndose en un gran proyecto estratégico, como aquí ha quedado reflejado, de una argamasa que es la que yo quiero de alguna manera hoy poner aquí y en este acto en valor. Y esa argamasa es la motivación. La motivación, por supuesto, de las instituciones, del Ayuntamiento, de la Junta de Castilla y León, de la Diputación Provincial, del conjunto de instituciones de todo ámbito y de todo tipo, pero muy especialmente, y a eso yo quiero apelar, de todos y cada uno de los burgaleses, de todas y cada una de las burgalesas. Esa motivación es la que, a modo de argamasa, hace que este proyecto tome auge, tenga autóritas, en resumidas cuentas, y sea capaz de emerger. Y que haga que lo que en el 2016 intentó y no se pudo lograr, ahora se consiga y se vaya a conseguir. Decía Chesterton que la mejor manera de coger un tren es perdiendo la anterior. Y, por tanto, ahora tenemos todos, todos los burgaleses, todos los castellanos y leoneses, embarcarnos en ese proyecto, en esa iniciativa. El primero, el alcalde, y con él, el presidente de la Junta de Castilla y León, y detrás todos nosotros para conseguirlo. Así que muchísimas gracias, enhorabuena ya por ello. Gracias.